Y continuamos con un tema que presentábamos en el programa AgroCuba, digamos que el pasado domingo, vamos a decirlo así, en Canal Caribe, y hoy lo traemos a nuestra emisión por su importancia. El hurto y sacrificio de ganado mayor que mantiene en jaque a la ganadería cubana, y es esa una de las causas fundamentales del actual decrecimiento del rebaño vacuno, que solo en los dos primeros meses de 2023 registró 20.290 hechos de este tipo. Así es, Abdiel. Causas de este fenómeno podríamos listar muchas descontrol de la masa, conteos que no se realizan con la profundidad, periodicidad y responsabilidad requeridas, y el resquejebrajamiento de la exigencia y el control sobre la masa ganadera. A esto se ha unido la impunidad con que actúan los delincuentes, porque este es un fenómeno que no solo afecta a productores individuales. En busca de más información sobre el tema, salió al terreno un equipo de prensa y nos ofrece valoraciones en el siguiente reportaje. Muy pocos campesinos escapan hoy al flagelo que azota a la agricultura cubana relacionado con el hurto y sacrificio ilegal de animales, así, en sentido general, porque las denuncias emanan de productores de todas las ganaderías y llegan hasta las redes sociales. La proximidad de las vaquerías a poblados y carreteras, el descontrol de la masa, las escasas condiciones para los animales y sus custodios, otros descuidos y también miedos, les hacen el camino fácil a los malhechores. La empresa pecuaria genética Valle del Perú, en Mayabeque, ha sido una de las entidades vulneradas. Aquí se registró un crecimiento de estos hechos en 2022, con 85 casos más que en 2021. Este año no, pero el año pasado me golpearon, lo que nunca en la vida, pero sí me golpearon. Cuatro han sido de día, a las seis de la mañana, casi siempre los días de neblina pegado a la carretera. Del año 23, en el mes de enero tuvimos 40 hechos, en febrero tuvimos 19 hechos. Los animales están el día entero proclive al hecho, y hoy se nos está dando que muchos de los hechos son en el horario diurno. A ese es donde hoy debemos dedicarles más horas, porque a la noche nos preparamos todo, a por el día no nos preparamos. Porque si estamos en una reunión, porque si estamos en otro tema, y esa hoy se queda más suelta. Mientras la vaca esté en el cuartón, no puede haber confianza de día ni de noche. Y de eso es consciente Berto Guevara, que mantiene vigilancia en el pastoreo de sus 118 novillas y boné, vela por el estado de las cercas perimetrales y evita la dispersión de su ganado. Nosotros tenemos formado un sistema de guardia de los compañeros todos los días, y se dejan trancados en un lugar donde ellos realmente puedan cuidarlos, porque si se quedan en el todrero, es imposible que se puedan cuidar. El sistema de trabajo que hemos creado con el Minin, y el sistema de trabajo que hemos creado también para adentro con la empresa, con nuestras UVE, a partir del grupo de recorridos que se han hecho en horario nocturno, cerrando vías fundamentalmente, el trabajo que se ha hecho en las unidades con el control de la masa. Hemos tomado todas las medidas, las vacas solas, ya te dije, nunca. Siempre hay un hombre con la vaca y no se sueltan de noche, por la madrugada no se sueltan, se sueltan a las 6 de la mañana y se va un hombre con ella. Mantener el rebaño confinado toda la noche y en algunas horas del día, acarrea problemas para la actividad pecuaria, ya que se deterioran los indicadores productivos. Recoger el ganado lo implica todo, implica reproducción, producción, todo, porque son horas que deja de comer el ganado. 118 animales consumiendo el 10% de sus pesos necesitan la cantidad de comida que no tengo. Hoy no la tengo. Pero si tengo la suficiente comida para que coman y se mantengan como están, en el estado físico y bien. A cualquiera que usted le dice que hoy estamos a dos litros por bar, que va a decir, eso es inaceptable. Pero es a lo que también como consecuencia llega el tomar decisiones en función de que no perdamos el animal. O sea, lo que es bueno por un lado es negativo por el otro. No es negativo en el hombre, porque cuando un hombre no está motivado, porque no tiene repercusión económica, no tiene deseo de trabajar. El hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor es hoy uno de los desvelos de los agricultores cubanos. Preocuparse y ocuparse de la masa, si bien les toca muy de cerca, resolverlo involucra a más personas, entidades, organizaciones y órganos del estado. No podemos obviar que el fenómeno de marras es recurrente, multicausal y con severas consecuencias para un sector que necesita de un inmediato despegue. Valia Martínez San, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buen reportaje, Valia. Yo les propongo, amigos, poner este asunto en contexto. La emisora Radio 26 en la Atenas de Cuba destaca entre sus titulares, y lo tenemos aquí en la web, el siguiente. Se incrementan delitos contra el ganado mayor en la provincia de Matanzas y este medio refiere que al cierre del 2022, el sector cooperativo y campesino de esa provincia reportó afectaciones que superan los 2.601 animales, una cifra que indica un crecimiento considerable en comparación con el año anterior. La mayor incidencia se refleja contra los vacunos y las cooperativas de créditos y servicios. Por su parte, el periódico El Artemiseño habla del enfrentamiento y publica detienen a implicados en hurto y sacrificio de ganado mayor en Artemisa. Y qué bueno, pero lamentablemente estas no son las noticias más recurrentes en este ámbito. El diario Granma publica en su artículo Impunidad, azote de la ganadería que tienen ustedes en pantalla, que en 2022 fueron sustraídas y sacrificadas más de 12.000 cabezas de ganado en Villa Clara, lo que representa el 2,4% de la masa equina y vacuna en esa central provincia. Estas cifras pudieran ser mucho mayores porque no todos los hechos son denunciados y tampoco son conocidos, o sea, no todos salen a la luz pública. Y en este artículo se reconoce que en el alza de este tipo de delitos ha influido la situación económica del país que impacta en la conducta de algunas personas, además de que estos hechos no tienen un alto nivel de repudio social y las causas son múltiples. Ahora hablemos de cifras actualizadas. El país tiene una masa total de 4.393.460 animales. Estamos hablando de cabezas de ganado. Aquí hablamos de vacunos y équidos. En los dos primeros meses de 2023 se produjeron 20.290 hurtos y sacrificios de ganado mayor, lo que representa el 0,46% de la masa total del país. Y parece poco, pero sinceramente no lo es. Si tenemos en cuenta el índice contra la masa, las provincias con mayores afectaciones son estas que les presento a continuación. Estoy hablando en primer lugar de la provincia de Cienfuegos con 1.759 delitos para un 0,84% y le siguen la Habana, Guantánamo y también la provincia de Matanzas. Ahora, si comparamos los primeros meses de 2023 con igual periodo del año anterior, se reportan 10.929 hurtos y sacrificios más y todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud experimentan un aumento en la presencia de este delito. Los tres municipios más afectados hasta el momento son Consolación del Sur y también Pinar del Río, ambos de la provincia de Pinar del Río, así como Ranchuelo en la provincia de Villa Clara. Un tema al que por supuesto le daremos seguimiento en nuestro noticiero. Ahora continuamos con otras informaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!